Si te quejas todos los días diciéndome quiero ir Si ladillas a tus amigos que te invitan a salir ¿Quién tú dices? Sí, pero del país Yo te digo amigo, no te desanimes Que no mereces amigo, no me doy el precio del dólar Ven y yo te amigo, yo sé Pero nada es imposible ¿Sí? Vivir aquí es imposible Entonces vete Vete del país La vida no lo pienses Vete Que hasta los quedaderos ya se devolvieron para ti Vete Vete del país No lo pienses Vete Que estás más necio que un niño en una fiesta con ganas de dormir No quiero que se va a interpretar un universal, ¿eh? Por eso aguanta tu historia, ¿no? Es jodido Divino en Venezuela, ahorita es muy triste Y por eso amigo, yo te entiendo si emigrar fue lo que decidiste Pero si te vas del país, sé nuestro orgullo, sé como Edgar Ramírez Vete Pero si te vas a cometer chanchullo, serás como Rafael Ramírez Por eso vete Por eso vete Te regalo el pasaje Vete 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 se tiene que ir, vete para Andorra si eres enchufado y hasta los Hot Wheels de tu hijo están blindados, vete pa'l Caribe, vete a cualquier puerto donde si eres narco, sobrino te espera con los brazos abiertos, vete para Cuba si eres comunista porque por tu culpa me quieres infacilitar, vete para Suiza y cuentas que abres y si eres del gobierno vete al coño de tu madre